muy buenas a todos amigos de youtube ya sabéis dónde estoy no la t1 pic negre objetivo cumplido ha sido complicado pero lo hemos conseguido la verdad que hay que tener un poquito de técnica y experiencia para subir pero merece mucho la pena os voy a contar cómo ha sido la subida lo voy a mostrar imágenes como siempre si queréis saber si he subido con la frica twin si he subido con la tiger o si no he subido con ninguna de ellas y he subido con una tercera moto que yo creo que la gente que me sigue en instagram ya lo sabe sólo tenéis que hacer una cosa ya lo sabes no quedaros unos minutos porque empezamos ya no 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 It told me apart, fade away I felt so lost but I held under what I had For what it's worth that you've been alone Just know that you can, yes you can There's life in love that you hold Rise above and let it glow Just know that it's never too late to make a change Crash and burn, I found myself Pues lo primero que quiero contaros es, lógicamente, con qué moto estoy subiendo Y ya no solo al Pink Negre, sino para otras rutas off-road que estamos haciendo este año por Pirineos Y que vais a poder ir viendo en próximos vídeos Por cierto, voy acompañado como veis de mi buen amigo Frank Gomes, persona muy conocida en el mundo de BMW Motorrad Ya que desde hace bastantes años es un comercial de mucho éxito de la marca Seguro que muchos de vosotros lo conoceréis Pues como veis, ambos subimos con la BMW F800 GS Adventure La de Frank roja del año 2018 Y la mía, azul del año 2019 Hace tiempo que él disfruta de esta moto Y me viene hablando de ella Además de haberme la dejado en varias ocasiones Y sobre todo de las virtudes y bondades de este modelo Que ya se puede decir que es casi una moto clásica Os adelanto, aunque hablaremos sobre la moto en otro vídeo Que estamos ante una opción tremendamente compensada Ya que es una moto muy usable en off-road Porque aunque no lo parezca Es una moto bastante compacta Y de peso contenido Sobre todo para lo que se estila hoy en día Y a su vez Es una moto muy viajera Por su gran confort, excelente protección aerodinámica Y una casi inagotable autonomía Así que, como me encantan las nuevas experiencias Y además, este modelo siempre me gustó mucho Me agencié una para acompañarle E ir los dos a juego En todas estas rutas Sobre el Pin Negre Y aunque muchísimos ya los conocéis Vamos a empezar por presentarlo un poco Se trata de una cima mítica Que se encuentra en los Pirineos Y aunque toda la ruta transcurre por Andorra Su cima, que se encuentra a 2.644 metros de altura Está justo en el límite Entre este precioso país Andorra y España La ruta hacia el Pin Negre Se puede hacer desde varios lugares Nosotros la estamos mostrando Desde donde acaba el asfalto Que es la cota 2000 del Parque Naturland Y desde allí Tendremos una distancia De unos 6 kilómetros hasta la cima Por supuesto Outroad Y otros dos más Hasta la famosa furgoneta Volkswagen T1 Que se ha convertido En el auténtico icono De este ascenso En cuanto a la dificultad técnica para subirlo Con grandes trails y con maxi trails He llegado a la conclusión Que oigáis lo que oigáis Nadie te va a mentir en general Pero mucha gente que escribe sus reseñas En Wikiloc por ejemplo O incluso en Youtube No es consciente Que aun diciendo con sinceridad lo que piensa Está hablando para gente Incluso para muchísima gente A la cual no conoce Y tiene una historia muy distinta a la suya Frases como Hay tres pendientes muy fuertes Con mucha piedra suelta Para acabar diciendo Pero se sube sin dificultad O La verdad es que Yo no tuve problema alguno con una maxi trail Y eso Que hace ya 5 años Que dejé de practicar enduro En serio De verdad Crees que la genialidad de la gente Que te esta viendo Ha practicado enduro alguna vez Por eso Yo voy a tratar de afinar mucho Mirad Yo llevo mas de 30 años A lomos de una trail Y jamas He rehusado Entrar por caminos Al contrario Pero nunca He practicado enduro Ni siquiera Trail En términos digamos Deportivos Además Vivo muy lejos De los Pirineos O de los Alpes Donde estas pistas Tan rotas Largas Y tendidas Son habituales Y además Tengo mujer Hijos E hipoteca Lo que hace que mi aversión A caerme Y lesionarme Es hoy por hoy Muchisimo mayor Que hace 15 O 20 años Pues en esas circunstancias Os digo Que la subida Alpinegre Es dificililla Que tu mismo puedes intentar Pero que quizá No conviene perseverar En el intento Si en los primeros kilómetros Sufres demasiado Y no llegar arriba No supone nada No eres menos que nadie Ni peor piloto Ni menos atrevido Ni nada Solo Que tus circunstancias Son las que son Y si no Que me lo cuenten a mi Hace un año Que me caí Y no pude completar el ascenso Porque mis circunstancias Eran muy diferentes Volviendo al ascenso Alpinegre Una cosa que quiero decir Y que no me esperaba De este ascenso Es que Conforme más se avanza Más se disfruta Me explico Quizá por la subida final A la cima O la subida De los dos caminos paralelos En los que se quedó trabado El chico de Soitribu Pensemos Que cuanto más arriba Es más complicado Y he de decir Que para nada es así A mi parecer Los kilómetros finales Son mucho más llevaderos Incluso una vez arriba De la doble pista Se llanea Por algunos tramitos Hasta sencillos A la par En la que empiezas A disfrutar De un lugar Tan espectacular Sobre la famosa doble pista He de decir Que no tiene complicación ninguna Si toma ritmo Por la de la izquierda Según se sube Solo cuando confunde Incluyen ambas En los últimos 100 metros Podemos decir Que es la parte realmente dura Porque además De la pendiente Hay solo piedras sueltas Por lo que no hay que dudar Ya que como veis Sin llegar a aflojar del todo La moto me va a dar Un auténtico trallazo Que tuve que corregir Con las piernas Mirad Mirad ahora La subida final al pique sí que es fiel a su fama una subida larga que impresiona desde abajo pero que una vez que tiras para arriba te das cuenta que el firme de tierra negra es muy estable y no tiene ninguna dificultad de verdad es así estamos subiendo, estoy llegando tío, estoy llegando una vez arriba la palabra emoción es la que mejor describe lo que sientes si no me ruborizo al decir que se me saltaron las lágrimas dentro del casco cuando me abracé con frank son muchos sentimientos que se te mezclan muchos recuerdos muchas personas que te vienen a la cabeza y te gustaría que estuviesen ahí contigo para decirles tantas y tantas cosas a partir de la cima nos quedan unos dos kilómetros más para llegar a la furgo la famosa volkswagen t1 nos espera Guau, qué vistas, tío, madre mía Impresionante, eh Impresionante, la subida impresionante Muy técnica, sobre todo al principio Es que el YouTube no se engaña Yo he tratado de no engañar Hacerme caso, la primera mitad Que es la menos famosa Es más difícil y más técnica que la segunda Cuando ya estás un poquito arriba Ya empiezas a llanear más Por tanto el roto de las pistas es menos De verdad que lo peor está al principio Y eso nadie me lo había explicado Caramba, qué hostia Es una furgoneta de lejos Hostia, que huele de nadie Llego, llego Llego, llego Refugio de montañeros hace décadas Hoy convertida en el icono De muchos aventureros Que llegan a ella A lomos de su montura Y no solo desde España Sino ya Desde otros muchos lugares de Europa Guau 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 Y en cuanto a la moto Pues ya dije el año pasado Que con experiencia suficiente En este tipo de ascensos Tan tendidos y rotos Es perfectamente posible hacerlo Con una maxi-trail Incluida la grandísima BMW R1250GS Adventure Pero que Os aseguro En ningún caso Es la opción ideal El menor peso y volumen posible Y una buena horquilla invertida Con largo recorrido Ayudan y mucho En este caso Como veis Estoy haciendo el ascenso Con una BMW F800GS Adventure Que sin ser ideal No es mala opción Para nada Ya que pesa menos De lo que puede parecer A priori Pesa unos 213 kilos En seco E incluimos allí Las defensas de motor Y los soportes De maletas laterales Que hacen las veces De defensas traseras Y de depósito Ya que Ambas cosas Están incluidas De serie en la moto Y por tanto Estar en ese peso De 213 Música 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 Bueno Esta vez sí Con TKC70 Rocks Modo Enduro Pro Os ha gustado el vídeo Como siempre digo Dejarle un like Para que le llegue a más gente Y si no lo estáis Y queréis Podéis Suscribiros Porque es gratis Y anima Mucho No dejar nunca Con sensatez De perseguir Vuestros sueños Gracias Mucho mejor ¿A que sí? Gracias Gracias